¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy vamos a comentar una de esas joyas del cómic europeo muy desconocidas y que, por desgracia, en España tuvo una edición, esta, de SC, no adecuada para la maravilla de dibujo que tenemos dentro. Un cómic de Darko Macan y Igor Cordey, ambos viejos conocidos del cómic americano, sobre todo el primero en Star Wars y el segundo, es conocido sobre todo por su etapa en X-Men, para mucha gente todavía tiene pesadillas con sus dibujos...